del Deporte 2025. Todo esto surge el año pasado cuando, bueno, la ex concejala Flamaría Mendoza, siempre la nombro porque realmente ella fue la que inició este camino, ella fue delegada por el señor alcalde a León México el año pasado y ahí en León México se formó la red D más D, en Ciudad en el Deporte y el Desarrollo y ahí fue que se fue conversando y conociendo cómo era hacer y ver el tema del galerón de Sudamericana del Deporte, que este galardón busca que Puerto Viejo tenga ese certificado de calidad en materia deportiva, es lo que estamos buscando hacer. Desde el año pasado se empezaron las conversaciones con ASES para ver la posibilidad de que Puerto Viejo se postule como Ciudad Americana del Deporte y este año, ya como el señor alcalde se hizo la presentación con los compañeros concejales y el señor alcalde y todos estuvieron de acuerdo que Puerto Viejo busque este este galardón se empezó con la postulación y y consecuentemente después empezó la elaboración de un expediente el cual está por ahí y en los en los siguientes días y semanas también se empezará a difundir el expediente de postulación porque hemos trabajado también con la dirección de comunicación con Luis y eso quiero agradecer al señor alcalde también a todo el equipo de comunicación del gran municipal creo que el equipo de comunicación ha hecho un trabajo excepcional elaborando esta revista me parece que es una revista muy buena que cuenta todas las bondades que tiene el municipio que cuenta Puerto Viejo en materia deportiva y fue es nuestra revista por lo cual estamos postulando para como Ciudad Americana del Deporte entonces eso en este momento se encuentra la delegación de ACES aquí en Puerto Viejo evaluándonos ya están desde el día de ayer el día posterior a esta rueda de prensa visitarán también los parques neumáticos que tenemos para que conozcan también infraestructura municipal y el día de mañana me parece que también se va a realizar una visita fundamental las personas los delegados de ACES van a reconocer las parroquias rurales y toda la infraestructura deportiva que contamos nosotros en la ruralidad porque el municipio de Puerto Viejo no solo busca crecer y fomentar esta infraestructura directamente del área urbana sino también nos preocupamos siempre de la zona rural entonces creo que esperamos que una vez que se vayan los delegados de ACES el día viernes que quisiéramos que se queden mucho más tiempo creo que estamos pasando muy buenos días entonces de aquí a unos 10 o 15 días aproximadamente esperamos tener las jugadas nuevas de ACES y nos puedan catalogar como Sudamericana del Deporte la gala será señor alcalde el 12 de diciembre en Bruselas Bélica donde esperamos recibir el gala rock de Sudamericana del Deporte ¡Gracias! Gracias por ver el video.